Vamos a continuar con la primera mesa después de esta interesante exposición de Alejandro Calvillo y vamos a reflexionar sobre lo que estamos comiendo. ¿Cuál es el tipo de comida que coman los escolares? ¿Cuál es la dieta que estamos comiendo hoy día en Chile? Y para eso vamos a contar con dos expertas y voy a presentar a Sonia Olivares. Ella es nutricionista, profesora titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos del INTA, la Universidad de Chile. Y ella nos va a presentar la promoción de alimentos y preferencias alimentarias en escolares chilenos de distinto nivel socioeconómico. Así que les pido un aplauso, por favor. En realidad es un problema presentar después de Alejandro, pero tenemos que resignarnos con que somos más modestos nosotros. Por lo menos somos chiquititos al lado de México. Me voy a referir muy brevemente a cosas que ya él mencionó, pero recordar solamente que ya desde el año, en realidad desde el 2003, cuando se publicó el documento Nutrición, Dieta y Actividad Física para la Prevención de Enfermedades Crónicas de la OMS, por primera vez se mencionó la publicidad de alimentos como uno de los factores importantes para producir obesidad en los niños. Y se señaló, entre otros, la falta de actividad física y el aumento en el tamaño de las porciones. Hubo mucha indignación de la industria en esos momentos, pero el año 2004, la OMS publicó su estrategia que ya la mostró Alejandro. Solo recordarles que en el caso de la falta de actividad física, además de lo que los chilenos siempre fuimos muy sedentarios, nos surgió un competidor increíble, como son los computadores, los celulares, donde los niños ahora están horas de horas entretenidos en actividades sedentarias. De la publicidad es lo que vamos a hablar y el aumento en el tamaño de las porciones no es despreciable. En el año 2006, se realizó una reunión en Oslo, Noruega, sobre la promoción de alimentos dirigida a los niños, en el que tuvo el honor de ser invitada. Y a partir de eso, se empezó a elaborar una serie de actualizaciones. Esta corresponde a la actualización del 2008, realizada por Gerard Hastings, que es el director del Instituto de Marketing Social de la Universidad de Stirling, donde muestra cuánto dinero se gastaba en publicidad Estados Unidos y se señala que la televisión sigue siendo un actor tremendamente relevante. Es decir, siempre ha gastado miles de piñones en publicidad. Acá dice que sumado con la radio impresos, representaba el 53%, pero lo que ha estado pasando últimamente, salió un estudio hace poco donde dice que en realidad no ha aumentado el dinero para publicidad en televisión, en Europa y Estados Unidos. Hay un update de la OMS del año 2013. Sin embargo, al leer el informe, que es bastante grueso, sale que lo que pasa es que se ha multiplicado de tal manera el número de canales de televisión en Europa que bajaron los costos de la publicidad. Entonces, no es que los niños reciban menos publicidad, pueden estar recibiendo más. Lo que pasa es que ahora hay miles de canales en competencia, por lo tanto el costo tuvieron que bajar. Yo les mostré las cifras, son impresionantes en Europa. En Internet, ya ustedes saben lo que está pasando. Se informó de 2.000 millones de avisos sobre alimentos y bebidas en los sitios para niños y de 9.000 millones en los sitios para adolescentes. En estos momentos ya no sabemos cuántos miles de millones son. Sabemos, ¿no es cierto?, que en todos los juegos de los niños, si uno se acerca a un hijo o a un nieto, en mi caso, a ver qué es lo que está mirando, el juego que él está teniendo está rodeado de publicidad, siempre. Entonces, y eso no sé cómo se podría controlar, porque todos los intentos van a controlar la televisión, no Internet. Hay otros canales importantes, ¿qué me pasa aquí? Otros canales importantes como los puntos de venta, muy importantes, las muestras gratis, los auspicios, regalos y premios, los nuevos envases, los celulares. ¿Cuáles son los temas que utiliza el marketing para promocionar el alimento a los niños? Yo diría que el primero es el sabor. Nosotros en el INTA hemos tenido varias experiencias, pedimos insistentemente a las empresas lácteas que elaboraran unos yogurts chiquititos que costaran 100 pesos, porque los niños andan con mucho dinero en el bolsillo, pero a ellos les gusta gastar 100 pesos. Hubo una empresa que se interesó, no es de las grandes, que todos conocemos, pero tuvo la mala idea de colocarle hierro zinc y cobre al yogurto. Que en el INTA se le dijo, pero ¿para qué le va a agregar eso? Déjela así nomás. Bueno, el resultado es que el sabor no era bueno, por lo tanto duró poquísimo en el mercado y después felizmente sacaron todas las grandes marcas. Ustedes ven ahora un envase chiquitito en el supermercado, es por eso, para llegar a las escuelas, no sé si vender alimentos más baratos. Pero el sabor es relevante, si una cosa es mala puede ser muy barata, nadie la compra. Las propiedades nutricionales o de salud también se usan bastante. La apariencia física o textura del alimento, sabemos que a los niños les gustan mucho los crocantes, las papas fritas, todo lo que suena. La fantasía, acción y aventura, por supuesto. La diversión, el humor y la novedad y el precio. ¿Por qué puse esto? ¿Por qué ofrecemos los profesionales de salud en contraste? Ofrecemos prevenir enfermedades de aquí a que la persona tenga 40 o 50 años. En el fondo, no motivamos a nadie, porque ni los adultos mayores se motivan a estas alturas. Entonces, menos se va a motivar la gente joven, ¿no es cierto? Si tú le dices, mira, si tú no bajas de peso ahora, te podría dar un infarto a los 45 años. Hay muchos niños chicos que dirán, a los 45 años capaz que esté muerto, porque para ellos tienen una dimensión de tiempo distinta que nosotros. Y eso es lo que estamos ofreciendo todavía. En los países en desarrollo, dentro del mismo grupo que está estudiando esto y ya lo está haciendo, los responsables del marketing reconocen la influencia creciente de los niños de 4 a 10 años sobre la decisión de compra en los países en desarrollo. Y eso tiene que ver un poco con el pester power que hablaba, el fastidio que hablaba Alejandro. Es decir, que el niño molesta y molesta hasta que le compran lo que él quiere. Y ustedes han observado que en las cajas de los supermercados, todo el pasillo está lleno de chocolate, de dulce, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el niñito va sentado ahí en el carro. Y por supuesto están a su alcance y pobres los papás que no le quieran comprar. Entonces, eso se usa mucho todavía. Ah, se usaba antes el modelo China 421. Ahora, como China se está modernizando, esto va a pasar de moda luego. Porque, ¿a qué se refería? A que para entrar a China hubo sus problemas, porque como tenía un régimen totalitario, McDonald's y compañía, para entrar a China estudiaron muy bien cómo iban a entrar. Entonces usaron el modelo pensando que había un hijo único, que tenía dos padres y cuatro abuelos. Es decir, ¿toda la publicidad entonces se orientó a quién? A ese niñito único, ¿no es cierto? Que por supuesto nadie se va a atrever a contradecir. O sea, en el fondo, ¿quién le dice que no a ese hijo que está rodeado de adultos? Ahora, como China va a liberalizar y va a dejar tener dos, se nos complica la cosa. Las empresas adaptan los productos y servicios a los mercados locales, es decir, religión, costumbres, calidad de la atención. Yo en Chile, una de las cosas que me gustaría que mejorara sería esta, ¿no es cierto? Porque es mala la atención en nuestro país. Estudios en 32 países de ingresos medios han encontrado que la promoción, por supuesto, se refiere a alimentos altos en grasa, azúcar y sal. No se ha encontrado publicidad de verduras y frutas, por ejemplo. Y lamentablemente también, mucho se habla de la publicidad dirigida a los niños. Sin embargo, en este mismo grupo y todos los que hemos estudiado el tema, nos damos cuenta que no solamente son los niños, también son los niveles de menor nivel de escolaridad adultos. Es decir, los padres de los niños que tienen menor nivel de escolaridad tienen una tremenda vulnerabilidad frente a la publicidad y le creen todo. O sea, lo que vale es lo que sale en la publicidad. Y eso ocurre en todos los países en desarrollo. Lo que pasa es que estas cosas cuando las hacen europeos no tienen el nivel de baja escolaridad que tenemos nosotros, de repente, en nuestras poblaciones. Así que desgraciadamente en nuestro país vemos que mucha de la publicidad que están haciendo las empresas está dirigida a clase media baja. Ni siquiera a la clase media. Y ustedes van a ver después lo que se nota cuando les preguntamos a los niños qué es lo que les gusta. Traje esto porque me pareció un estudio que fue de los más potentes, que salió antes de que la OMS se pronunciara el 2010 por fin. Que es del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y ahí ellos señalan por primera vez que el marketing de alimentos y bebidas va a causar problemas de salud a los niños y jóvenes. Antes nadie se había atrevido a decir eso. Todos decían que en una forma muy ambigua, incluso los estudios de la OMS, muy ambigua. Bueno, ellos fueron los primeros que se atrevieron a decirlo. Y miren el párrafo segundo. La industria de alimentos, los restaurantes y especialistas en marketing, han subutilizado su potencial y creatividad para desarrollar y promover alimentos, bebidas y comidas que faciliten todas las dietas saludables para niños y jóvenes. Y eso lo tenemos clarísimo. Aquí en realidad el potencial es cero. O si hacen alguna cosa saludable, por ejemplo en los supermercados, empiezan a vender una ensalada de fruta o de verdura, pero valen carísima. Entonces solamente la compra ¿quién? Una elite. O sea, en el fondo, la gente de dinero no tiene problema. Puede elegir lo que quiera, pero la gente más pobre no lo tiene. Lograr ofertas saludables para niños y jóvenes, lamentablemente, va a requerir siempre de esfuerzos sostenidos e integrados que incluyan la participación de la industria. Si no tenemos el apoyo de la industria, es muy difícil que lleguemos a ninguna parte, desgraciadamente. Los programas y políticas públicas generalmente no han tenido el apoyo o la autoridad para encarar muchas de las prácticas actuales y emergentes de marketing que afectan las dietas de niños y jóvenes. Entonces, con esta realidad fue que la OMS, cuando yo fui a la reunión del 2006 en Oslo, se presentó para la Asamblea Mundial del 2007, pero fue rechazada en la Asamblea. Estados Unidos encabezó el rechazo. El 2010, por fin, en la Asamblea Mundial de mayo, se logró sacar este conjunto de recomendaciones para la promoción de alimentos. Y la idea es disminuir a los niños el consumo de alimentos ricos en grasa saturada, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal. En Chile, cuando se sacó esta ley, que todavía anda por ahí dándose vuelta, se agregó calorías. Me parece muy importante porque también las calorías, ¿no es cierto?, para las personas chilenas, una de las cosas más importantes que aparece en la etiqueta son las calorías. Y logramos también en algún momento que se pusiera la palabra calorías, porque la palabra energía para todos es positiva. O sea, si tú dices, esto de alimento te da más energía, uno dice, churra, es positivo esto. Entonces, no, son calorías lo que hay que empezar a hablar y los técnicos ojalá empezáramos a hablar más de calorías que de energía. Para que nos pongamos en contexto sobre el estudio en niños chilenos, les traje de ellos mismos, del mismo grupo que voy a mostrar a continuación, cuál es la prevalencia de obesidad, sobrepeso y niños en estado normal, en peso normal, en nivel socioeconómico medio alto y medio bajo. A mí me gusta mucho hacer estudios. En mi oficina me van los colegas del INTE y me retan, pero me dicen, Sonia, ¿por qué tú eres la única que tiene estudios en nivel medio alto? Y le digo, bueno, no me reten a mí, por retener a los que no los hacen. Porque a mí esto me gusta, ¿por qué? Porque en un momento pensé, a lo mejor la gente de nivel medio alto tiene algunos hábitos que nos pueden servir, porque en este país somos aspiracionales. Es decir, ninguno queremos ser pobres, ¿no es cierto? Nosotros queremos ser todos, ojalá todos viviéramos en bitacura más o menos. Entonces, pensando que íbamos a encontrar alguna cosa más saludable en la gente de nivel medio alto. Efectivamente la encontramos, miren ustedes la prevalencia de obesidad, estas son de 8 a 11 años, en tres ciudades del país. Miren ustedes la prevalencia de obesidad de las niñitas del nivel alto con las niñitas del nivel bajo. O sea, esa parte es positiva. Ahora llama mucho la atención que por qué si las niñitas tienen un 2%, por qué los niñitos tienen un 12,5%. Es decir, aparentemente hay una preocupación mayor de las madres por la niñita que por el niño. O creerá que el niño se mueve más o no sé qué, pero algo pasa que a su vez también prácticamente es duplicada por los niños del segmento bajo. Pero observen ustedes el sobrepeso. Es prácticamente igual en todos los grupos. Entonces, a mí no me gusta terminar un estudio sin que se me aclare el rollo que qué es lo que pasó en el medio. Porque decía, por qué estas niñitas, si tienen 2% de obesidad, por qué tienen tanto sobrepeso. Y lo descubrí, tuve que ir a los colegios. Cuesta mucho que nos dejen entrar a colegios de nivel medio alto. Cuesta muchísimo. Pero tuve que ir al colegio y preguntar, ¿cómo es la alimentación acá en el colegio? Me dijeron, mira, las madres determinan la minuta de lo que las niñas van a comer durante la semana. Ah, fantástico. Pero, sin embargo, yo le digo ya, suponte que el lunes hay porotos con tallarines. ¿Qué dicen las niñitas? Bueno, llega una niñita al mesón y dice, ah, no me gusta. Voy a llevar una pizza con Coca-Cola. Entonces, yo le digo, ¿y de dónde estaríamos comprando la pizza con Coca-Cola? Nosotros mismos la vendemos. O sea, acá tenemos el mesón con la alimentación saludable y acá tenemos la cafetería, le llamaban ellos. Y entonces ahí nos dimos cuenta por qué no salía que estas niñas tomaban la mitad de bebidas light, que correspondían a su casa, y la mitad de bebidas con azúcar. Porque pregunté, ¿las niñas aquí pueden comprar bebidas light? No. Se ha prohibido en el colegio vender bebidas light. Entonces, en el colegio tomaban bebidas con azúcar. Para que ustedes se formen una idea de cuando tú al niño le das plata, el niño va a comprar lo que él quiera y esa oferta que está en el colegio se transforma en algo muy importante. Por supuesto que a los pobres nunca nos había salido a nosotros alguien que tomara bebidas light. Primera vez que nos sale. Ahora, si empezamos a mirar el número de horas de televisión que ven los niños los días de colegio y los fines de semana, recordemos que dos horas es el punto de corte. Se dice que el niño que ve menos de dos horas, en este caso tendría que ser de televisión o de computación, de juegos pasivos, es el punto de corte de dos horas para arriba donde aumenta la prevalencia de obesidad muy fuerte. Ustedes ven que en este caso, está puesto a los que ven más de dos horas, durante los días de semana, ven mucho más televisión los niños pobres que los niños ricos. Perdonen que hablen esos términos, me sale más corto que hablar medio alto y medio bajo. Yo optimistamente pensaba que los fines de semana iban a ser muy activos, yo decía, saldrán con los papás, a jugar, qué sé yo. Olvídense. Imagínense lo que pasó. Aumentó violentamente en los dos grupos. O sea, los fines de semana son sumamente pasivos y pasamos todos mirando televisión o en el computador. Esta diapositiva a mí me alegró tanto, me duró poco la alegría, eso sí. Porque, miren ustedes, puse Santiago, después van a ver que puse Santiago en negrita, no porque Santiago sea la capital de Chile, sino que porque, en realidad, es la ciudad más segregada socialmente que hay en este país. Felizmente encontré esa información en el INE, porque los estadísticos no querían que publicara esto. Yo lo digo, con mayor razón lo voy a publicar. ¿Por qué me sale tan distinto Santiago? Y el INE felizmente dice que es la ciudad más segregada socialmente que existe en este país. Es decir, nosotros no nos juntamos con los pobres y los de clase media nos juntamos entre nosotros y tampoco con los ricos. O sea, tenemos totalmente estratificado nuestra población. Y antes a mí me salía siempre, 70%, yo empecé estos estudios en el año 99, 70, 75% de los niños, a todos, les gustaban mucho los comerciales que veían en la televisión. Y miren acá, feliz yo, me salió que el 26,4% de los niños les gustaban. Yo dije, qué maravilla, o sea, quiere decir que ya no hay tanta influencia de la tele. Pero en los niños de menor nivel socioeconómico, miren ustedes, 70%. Es decir, es cierto, porque mis encuestadoras siempre son amigas mías, son gente que las entreno, pero son colegas, en Arica y en Chillán Concepción se toma. Me decían, mira, muy despectivos los niños. Decían, yo ni los miro. O sea, me paro cuando están, porque son una fomedada, qué sé yo. Entonces, yo tengo que darme después el trabajo de sentarme a mirar los comerciales. Porque yo digo, ya, si a los niños esto les parece mal, y me sentí, fuera que es una lata mirar esa cosa, pero ahí me di cuenta que en realidad no es tan dirigida al segmento alto. Entonces, por eso que a los niños de nivel alto no les gustan los comerciales. Igual los usan, igual los incorporan. Pero están dirigidos al otro segmento. Entonces, vi que el vocabulario que usan, que la imagen que usan, digitate, es clarísimo. Estos niños que eran de colegio inglés y todas las faramallas que corresponden, no les gustaban. Bueno, los comerciales de alimentos preferidos por los escolares según ciudades de nivel socioeconómico. Como les insisto, destaque Santiago, porque miren que presenta más diferencias según nivel socioeconómico. pero no es que los otros vean menos cosas. ¿Cuáles son los comerciales preferidos? Por supuesto, los primeros son los de bebidas. Ustedes pueden observar, 51%, 45%, 40%, 46% en el sur. Estos niños recordemos que viven en una ciudad que llueve mucho, por lo tanto deben mirar más televisión que los otros. Es altamente probable, porque veo que hay muchos que tienen muchos más comerciales preferidos. Los chocolates son otro hobby de los niños, les encantan, menos a los de nivel bajo. Yo pensaba, ¿por qué será? Porque en realidad los comerciales de chocolate son bastante lindos. Cereales de desayuno les gustan mucho más también a los de Arica, de nivel bajo, a los de Chillán, etc. Y hay diferencias muy significativas entre el nivel socioeconómico medio alto y medio bajo. Las galletas dulces también y curiosamente como que a los niños no les llamó tanto la atención los comerciales de galletas. Las papas fritas, por supuesto, para todos. El yogur, que es el único alimento saludable que nos salió en esta lista, le gusta a todos, menos a los que le gusta menos a los de nivel socioeconómico medio bajo, a pesar de que el niño de nivel medio bajo. Para él, el yogur es una aspiración. Para el niño rico, cuando hacemos las encuestas nosotros de consumo, nosotros hacemos mucha encuesta de consumo, el niño rico, el yogur para él es algo de consumo habitual. Va al refrigerador y ahí está y lo saca. Para el niño rico, él dice que si tuviera plata, él compraría yogur en el colegio. Por eso que nos interesaba mucho tener disponibilidad de yogur chiquitito que costara 100 pesos. Y los hot dogs, lamentablemente, no me salió acá, el Chillán está tapado con esta cosa, pero es mucho más alto la preferencia. Pusimos hot dogs porque está publicado en una revista latinoamericana, son los completos famosos nuestros, muchísimo más altos en los de Chillán y Concepción. ¿Qué alimentos compran los escolares habitualmente con su dinero? A Alejandro, a lo mejor le llama la atención, aquí todos los niños chilenos llevan dinero al colegio. Todos. Y los más pobres, curiosamente, nos dicen que llevan más que los ricos. Tú le preguntas a un niño de nivel medio alto y le preguntan, a ver, ¿tú llevas dinero al colegio? Sí, ¿cuánto lleva? Y ellos encuentran que sus papás, todos nos dicen, mira, es que mis papás son unos tacaños, qué sé yo, no me dan nada de plata, claro que sus expectativas deben ser más altas, supongo yo. Pero los otros, en los niños de nivel medio bajo me han encontrado de mil pesos hacia arriba, prácticamente todos. Y curiosamente, las niñitas les dan más que a los niños. No sé qué pasa, pero algo ahí, total que todos andan con plata. Lo que pasa es que muchas madres descansan en lo que el niño va a comprar por su cuenta en el colegio para no mandarle colación. Y ustedes ven que se repite, compran las mismas cosas que eran preferidas en los comerciales. Es decir, tenemos ahí el tema de que los niños, lo que les gustan los comerciales, y ellos lo han reconocido, nosotros el año pasado tuvimos que hacer, perdón, ya el año 2012, tuvimos que hacer 50 grupos focales para desarrollar las nuevas guías alimentarias para Chile y nos salió lo mismo. Los niños son muy susceptibles a imitar lo que dice la publicidad. O sea, en el fondo, si un alimento no tiene publicidad, no tiene prestigio social para ellos. Entonces, como comer toda la fuerza, más o menos. Y ustedes ven de nuevo diferencias grandes en Santiago, donde, curiosamente, yo dije, ¿y estos 11% de dónde salieron? Los niños de nivel alto comprando fruta, imagínense ustedes, pero salieron, felizmente. Otro lugar, además de la televisión, donde los escolares encuentran promoción de alimentos que les gusta, en el supermercado, prácticamente todos, recordemos que los supermercados del nivel medio bajo son muy distintos a los del nivel socioeconómico medio alto de Santiago. En provincia, van todos al mismo supermercado, porque son ciudades más chicas. Y yo los conozco y sé que tienen una oferta tremenda de alimentos para toda la población. En la calle, todos, nosotros como adultos muchas veces no nos fijamos lo que hay en la calle, en publicidad. Sin embargo, los niños lo ven. En el centro comercial, por supuesto, y también el centro comercial es más lindo en el nivel alto. En internet, esto fue hecho hace tiempo, así es que ahora yo estoy segura que esto ha aumentado. Y en el cine, sabemos que en el sector bajo hay muy poco cine, a diferencia del otro. Voy a mostrar muy rápido cuatro diapositivos que estos son de un estudio anterior que nosotros hicimos, estudiando las conductas alimentarias de madres de niños obesos y de niños obesos. Entonces, estos niños que aparecen acá son todos obesos y las madres son de madre de niños obesos que a su vez eran obesas. O sea, había una madre de 64 que formaba parte de los ocho grupos que tenía el peso normal. Entonces, cuando tú le dices, le haces pregunta como esta, ¿dejarías de comer mayonesa? Yo la dejé porque engorda, pero el completo con mayo, eso sí que no lo dejo. Entonces, tú dices, ¿cómo es la cosa entonces? Yo lo dejaría, pero como la mayonesa light y eso a mí me preocupa porque veo que la mayonesa light tiene un prestigio enorme y no saben que igual están consumiendo calorías, ¿no es cierto? A lo mejor es cierto que tiene menos grasa, pero tiene almidones para que den la consistencia y todo el asunto. Y miren las mamás, las madres fueron las más deprimentes de todas porque realmente uno dice, ok, yo voy a trabajar con el niño, pero ¿qué pasa si la madre no está ni ahí con el tema del niño? En mi casa se compra un kilo, pero de la light así que no engorda. La palabra light para todos ellos significa no engorda y los diabéticos creen que todo lo light es para ellos, independiente de en qué sea light. Yo se las quito a ellos, la marco, solo para mí, para mi esposo. Todos comemos mayo con arroz, papa, tatatá. En la mesa está siempre el pan y la mayo. ¿Tomarías agua en vez de bebidas con azúcar? Tendría que pensarlo, no sé si pueda. El agua es para la sed, el juguito es para acompañar la comida. Yo prefiero el jugo, el néctar porque es natural. Yo le voy a decir que hay madres que creen cuando se le pregunta, ¿usted le da fruta a su niño? Sí le doy. Explíqueme qué fruta le da y te nombran un néctar. Ellas creen que al darle un néctar le están dando fruta. No saben que eso es un fraude total. Yo lo haría pero mi marido ahí sí que no me aguantaría. Yo ni nadie de mi casa toma agua si no hay plata para bebida, pedimos fío. Una señora dijo mi marido me podría pegar si no está la botella de Coca-Cola de tres litros todos los días en la mesa. O sea, así de simple. No porque en mi casa tomarías bebidas con azúcar solo el fin de semana, no porque en mi casa siempre hay bebida, no puedo decir que no. Si la dejo, la dejo para siempre porque si la pruebo otra vez me voy a antojar y me la tomo toda. Sí, yo lo haría hacer la mamá lo haría, o sea, lo dejaría durante la semana pero el fin de semana me tomaría todo lo que no me tomé en la semana. O sea, en el fondo ustedes ven que la cosa es no puedo, es el vicio de la familia compramos dos a tres litros por día. Si le preguntaban por algo saludable comerías dos a tres frutas todos los días lo haría y no me gustaría y no me costaría porque me gustan y serviría para bajar de peso. A mí me gustaría hacerlo pero en mi casa nunca hay fruta. De hecho, hay niños que nos decían mi mamá solo compra la fruta que no nos gusta porque si no dicen la comemos en el mismo día cuando va a la feria. Yo y mi hermano llevamos fruta de colación pero en el colegio nos molesta nos dicen los guatones saludables así que nos da vergüenza comer fruta. A mí no me gustan las frutas así que no compro yo sí estoy dispuesta si bajo de peso con mi hijo. Entonces ¿qué podemos sacar de conclusión de esto? ¿Cuáles son los factores que determina el consumo actual de nosotros los chilenos? y me incluyo porque nosotros también caemos aunque nos creamos con mucha educación y con todo. Yo diría que el primero es la publicidad. Nosotros dependemos de la publicidad y la publicidad nos convence por supuesto a los niños con mayor razón y a las personas de nivel socioeconómico con menos escolaridad más bien con mayor razón. El tiempo se ha convertido en un factor tremendo sobre todo en Santiago por los tiempos de traslado los horarios de trabajo etcétera. La gente llega muy cansada y los niños te dicen yo lo llego y saco del refrigerador lo que sea siempre que sea rápido. O sea, en el fondo el tiempo se ha convertido en un valor tremendo. Y por supuesto el precio. Hay personas que van a elegir siempre por precio porque no todos tenemos una capacidad tan alta. Y esto además se suma quizá al factor más importante que es el menor acceso al alimento saludable. Sabemos que esto es mucho menor que la venta de comida chatarra. no van a encontrar jamás un ensaladito de fruta en un cine por ejemplo nosotros si quisiera yo comerme una ensalada de fruta fuera del cine me pueden pegar y este menor acceso nos condiciona lo que comemos. Entonces resumiendo los factores limitantes para comer sano primero no hay motivación falta de conocimiento y falta de prestigio social de la alimentación saludable. Hay un machismo desatado en este país creo que México nos puede ganar a lo mejor Alejandro nos podría decir pero a mí me da mucha ira cuando voy a Argentina a Uruguay y me dicen ¿sabes qué es lo que no me gusta de tu país que son tan machistas? Yo digo chupaya nosotros ya no nos damos ni cuenta de repente pero es cierto es un país machista entonces la comida sana es solo para mujeres la formación de hábitos en el hogar los niños te señalan en esto de las guías alimentarias fueron muy estrictos ellos fueron tremendamente severos dijeron mire ustedes nos vienen a pedir que comamos menos azúcar menos grasa menos sal son los adultos los responsables ellos nos acostumbran desde chicos a comer con harta azúcar con harta sal y con harta grasa entonces no nos pidan a nosotros ahora que cambiemos nos decían niños de 8 o 9 años y la mayor oferta por supuesto de alimentos de alta densidad energética que no solamente tienen eso además son atractivos son innovadores tienen prestigio social digamos ustedes cada día inventan cosas nuevas de tal manera que nosotros nos sentamos muy atraídos esto permíteme que lo muestre esta es una revisión reciente no quiero dejarlos deprimidos pero así son las cosas Tim Lobstein y Galbraith estudiaron hicieron una revisión del impacto de la iniciativa para limitar la publicidad de alimentos y vida de los niños y se encontraron que es muy difícil evaluar el impacto debido a que se utilizan distintos criterios de autorregulación o regulación no se han definido claramente los medios a ser cubiertos y la industria difiere de lo que es o no saludable y como ya se dijo para acá la industria lo que quiere es que haya autorregulación o sea se regulan ellos mismos y eso no nos lleva a ninguna parte las revisiones científicas muestran alto nivel de promoción de alimentos poco saludables a los niños en contraste las publicaciones auspiciadas por la industria informan una alta adherencia a las promesas de autorregulación se recomiendan medidas regulatorias eso significa leyes con adecuado monitoreo de su cumplimiento y sanciones para el no cumplimiento basada en definiciones de los medios a ser cubiertos los productos a controlar y la audiencia a proteger nosotros con la modestia que podemos tener imagínense en el INTA que somos más pobres que una rata estamos tratando de sacar materiales educativos que no podemos hacer muchas cosas y ponerlos en la red etcétera estamos tratando de poner imágenes de personas que se vean atractivas jóvenes etcétera y estamos usando por ejemplo el peso el peso es un enganche muy potente en Chile con quien ustedes hablen hicimos hace poquito un estudio con mineros no voy a ser de que mina pero una cerca de Santiago que hicimos grupos focales con ellos y los mineros su motivación sería bajar de peso decían quiero que cuando me mire al espejo me vea guapo atractivo según el doctor de la mina decía que era que tenían miedo que los bajaran a una planta administrativa no ellos querían verse guapo y lo otro es que para combatir el machismo tenemos que empezar a convencernos de que hay que cuando se hace publicidad a un alimento hay que empezar a meter a hombres y por supuesto tienen que ser hombres jóvenes y guapos no voy a poner un feo aquí entonces ¿por qué? y por qué esta no es que me estoy convirtiendo en vieja verde yo no vayan a creer sino que ¿a quién miran los niños y a quién admiran? un niño de 8 años no admira a otro niño de 8 años él admira a Justin Bieber ¿no es cierto? y ese tipo de personaje que son todos como de nivel universitario ellos son los personajes que admiran entonces aquí nos cuesta convencer a los publicistas que nos ayudan que por supuesto son de empresas baratas oye queremos imágenes pero de hombres porque hay que empezar a sacar y a romper el mito de que la alimentación sana es solo para las mujeres que señalaría que somos más inteligentes por lo demás entonces ¿cómo enfrentar nuestra realidad? sabemos que mejorando la composición nutricional de los alimentos procesados esta es la última no se asusten aumentando el prestigio social de la alimentación sana con estrategias semejantes a las usadas por el marketing comercial y a eso iban los dos diapositivos anteriores tenemos que empezar a aprender que ya la educación tradicional quedó atrás tenemos que empezar a pensar ¿por qué estos tipos son tan exitosos? ¿por qué todos admiramos? yo a los publicistas de la Coca-Cola los secuestraría y me los llevo a una isla para que me hagan publicidad de alimentos sanos porque realmente son brillantes ¿te fijas? y ¿por qué nosotros entonces hacemos esta otra cosa que es tan fome que no motiva a nadie aumentando la oferta de platos saludables a costos razonables en supermercados lugares de trabajo de estudio mejorando la formación y capacitación de profesionales en comunicación y educación alimentaria y nutricional y en marketing social en salud pública esto se usa en los países desarrollados que usa estrategias semejantes a las del marketing pero con fines sociales y así como la coherencia entre el discurso y la asignación de tiempo y recursos para desarrollar intervenciones innovadoras ¿se han fijado ustedes que todos los políticos todos los políticos todos los jefes de servicio los ministros etcétera dicen la importancia de la educación y que se yo en la salud ok pero ese discurso no tiene coherencia después con los recursos y el tiempo que se asignan a los profesionales de hecho a los colegas incluso a los ESFAM no tienen horas asignadas para la educación ¿cuál es la meta final? crear un ambiente alimentario saludable para la población a través de alianzas entre el sector público y la industria alimentaria muchas gracias invitamos a la segunda panelista de esta mesa la señora Mirta Crobeto ella es nutricionista decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha y nos va a presentar el consumo de alimentos procesados y la calidad de la dieta en Chile Mirta por favor adelante bueno yo voy a hablar algo que todos sabemos que en realidad lo constatamos todos los días que es como nos estamos alimentando hoy día sin lugar a duda que si uno mira lo que su propia canasta de alimento compone cada vez que vamos de compra podemos o miramos la canasta de los que compran perfectamente darnos cuenta de algo tan básico como es hoy día la alimentación que tenemos sin lugar a duda que nuestra alimentación hoy día no es la mejor nosotros a través de esta fuente de información que son las encuestas de presupuesto y gastos familiares yo he ido analizando el patrón alimentario desde los años 80 y la verdad que cuando uno mira lo que era en los años 80 empezando porque nuestro dinero no alcanzaba para cubrir las recomendaciones calóricas que debíamos tener hasta hoy día en que la sobrepasamos uno pensaba bueno cuando tengamos acceso a los alimentos vamos a comer bien vamos a comer todo aquello que hoy día nos falta pero la verdad no ha sido así y a través del tiempo aquí está la serie desde el año 87 al 2007 nuestro gasto tanto absoluto como relativo en alimento ha ido variando indicándonos que tenemos más plata para comprar alimento y que la proporción del gasto ha disminuido porque podemos comprar más cosas o sea pesa menos la alimentación en el gasto que lo que pesaba antes si ustedes han escuchado las noticias estos días no es cierto se ve en la última encuesta que lo que tiene más peso es educación o sea ya alimentación no es el primer gasto de la familia que hasta el 2007 si lo era hemos perdido los equilibrios sin lugar a duda hoy día hemos perdido los equilibrios en lo que alimentación se refiere hacia dónde va la balanza la balanza nos dice que tanto la población de menores ingresos como la de mayores ingresos va teniendo una alimentación que no es adecuada que es alta en densidad energética en grasas saturadas en sodio en azúcares agregados o sea perdemos el equilibrio y todos aquellos alimentos que tenían que ver con nuestra alimentación tradicional y los alimentos naturales han ido perdiendo importancia las verduras frutas y legumbres fuentes de fibra dietaria y fitoquímicos protectores así como los productos del mar ricos en omega 3 hoy día cuesta tenerlo en la mesa familiar no tenemos entonces un niño dentro de este ambiente obesigénico que está a través de distintos factores siendo influenciado por muchas cosas ¿no? ¿no es cierto? hoy día tenemos este niño que vive pensando ¿qué decidir? ¿qué decidir él? porque la familia ya no decide ¿no? decide poco ¿no? y escuchando las preguntas que le hacían a Alejandro en la mañana ¿cómo podemos nosotros mejorar por ejemplo el etiquetado de los alimentos? sin lugar a duda que ese es un factor pero lo que tenemos que hacer ¿no es cierto? es cómo educamos al interior de nuestra familia lo que es más importante ¿no? es decir ahí creo que hay un tema a trabajar ¿no? tenemos que aprender el etiquetado sin lugar a duda pero ¿cómo estamos nosotros hacia el interior de nuestros hogares en la elección de los alimentos? bueno hay cambios sin lugar a duda que hemos tenido cambios en tecnologías en la elaboración de los alimentos que facilitan su transporte y su preparación hoy día tenemos alimentos muy elaborados y muy preparados para llegar y echarlos al plato empezando por ensaladas ¿no es cierto? picaditas listas para servirla pero aún así tampoco las consumimos consumo alimentario es equivalente a salud y también el consumo alimentario es equivalente a enfermedades crónicas no transmisibles ¿qué es lo que nos ha pasado en nuestro país? han aumentado las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la dieta la dieta hoy día nadie puede decir que no es el factor uno de los factores determinantes de las enfermedades crónicas no transmisibles ¿no? y necesitamos evidencias para poder demostrar algo que constatamos todos los días bueno la publicidad alimentaria es uno de ellos ¿no? los niños no sé Sonia si tú indicaste las horas o hablaste de ese tema que los niños pasan sentados frente al televisor Sonia es una de las investigadoras que inició ese tipo de estudios en nuestro país y la verdad que los niños pasan entre dos a tres horas viendo televisión y eso aumenta el fin de semana porque es la actividad recreativa que más hacemos ¿no? y en estudios que nosotros hemos hecho en la universidad tenemos tres o cuatro estudios en esta área nos dan los mismos resultados ¿no? hemos calificado la publicidad alimentaria en tres tipos y la verdad que la saludable es muy poca el ocho por ciento ¿no? y eso se va repitiendo en todos los estudios que nosotros hemos realizado entonces tenemos un efecto ¿no es cierto? de la publicidad que está ahí presente permanentemente indicándonos qué elección de alimentos tenemos que hacer ¿no? y cuando va al supermercado este niño con su mamá obviamente que va a solicitar aquellos productos incluso en la encuesta que hemos realizado la madre también va hacia esos productos ¿no? tenemos ¿no es cierto? hay una frecuencia y tiempo de duración de la publicidad y la publicidad alimentaria saludable tiene poco tiempo todo otro aquella publicidad que no es saludable tiene más tiempo ¿no? y eso es por supuesto porque el marketing va asociado a publicitar aquellos alimentos que la empresa interesa que los consumidores consuman nosotros clasificamos según el semáforo nutricional los la frecuencia de publicidad ¿no? y ahí también ustedes pueden ver que lo que menos hay es la no saludable en este sentido hoy día en relación a lo que son los alimentos procesados es importante considerar un concepto nuevo que se ha venido desarrollando desde la universidad de Sao Paulo en Brasil por el doctor Montegro ustedes pueden buscar bibliografía de él y van a encontrar aspectos muy interesantes porque lo tradicional ¿no es cierto? ha sido que nosotros clasifiquemos los alimentos en relación a su perfil nutricional ¿no? y eso está bien está bien es lo clásico y tenemos que continuar con ello pero también debemos incorporar otros aspectos que hoy día están presentes porque el aumento en el consumo de los productos procesados ha ido aumentando en el mundo y en nuestro país también entonces hay tres clasificaciones de los alimentos procesados que son aquellos alimentos no procesados o mínimamente procesados o sea los alimentos que no tienen una alteración en su composición las frutas las verduras que se les sacan las ramas etc. que son los productos naturales que hoy día nosotros estamos consumiendo menos los ingredientes culinarios procesados que son parte de estos alimentos que forman en la sumatoria del uno y el dos los productos alimentarios procesados o ultra procesados que hoy día es la parte más que abunda en nuestra dieta entonces como les decía anteriormente los alimentos mínimamente procesados son aquellos que el proceso industrial no modifica las propiedades nutricionales de los alimentos ahí ven ustedes cuáles son y los alimentos medianamente procesados son aquellos que combinan algunos procesos como trituración molienda refinación etc. y que entonces van aportando en general energía y también sodio y también azúcares agregados a nuestra dieta y los alimentos ultra procesados que son todos aquellos productos que nosotros nos enfrentamos diariamente en nuestra tanto en la oferta como en las elecciones propias y esos son los que hoy día son los más perjudiciales para la salud porque son altos en grasas totales saturadas azúcares sodio carentes de micronutrientes porque el proceso de refinación le ha sacado todo lo bueno y le hacen adición de otros componentes fibra dietética y son de alta densidad energética estos productos tan lindos como naturales hoy día casi no están presentes en nuestra dieta yo les puedo contar ¿no es cierto? que en relación a las legumbres por ejemplo hoy día es el producto desde el año 87 que más ha bajado en la mesa nuestra es el producto que más se ha reducido hay jóvenes que ni conocen los garbanzos no los conocen ¿no? las legumbres han disminuido drásticamente en el consumo alimentario y son los principales aportadores de fibra dietaria por lo tanto la alimentación natural ha sido desplazada por todos aquellos alimentos procesados en fruta ocurre exactamente lo mismo cuando tenemos que elegir entre una fruta y un helado para un postre del día domingo la mayoría escoge helado entonces vamos viendo que nuestra alimentación ha ido transitando no hacia este que arriba hay un charquicán que aunque usted no lo crea un charquicán con huevo frito que era algo que nosotros consumíamos habitualmente y que hoy día se consume muy poco las humitas la ensalada chilena el caldillo de congrio arriba y todos aquellos productos que son platos tradicionales hoy día ya no podemos decir que nuestra alimentación está identificada por los porotos con rienda por ejemplo o con el caldillo de congrio o con el pescado frito eso ya es parte de la cultura tradicional antigua no es parte de la cultura tradicional alimentaria actual y tenemos que elegir y muchas veces elegimos por aquello que es lo menos saludable en la comparación de lo que es el año 2007 en relación a hacer una clasificación de la contribución de la energía alimentaria según el tipo de alimento nosotros vemos que el grupo 3 que es el que está en rojo tiene el mayor la mayor contribución en la energía alimentaria nuestra un 55,4% y si ustedes recuerdan son los productos altos en grasas saturadas pobres en fibra pobres en micronutrientes de alta densidad energética y vamos viendo la sumatoria del grupo 1 más grupo 2 siempre es menor que el grupo 3 y aquí vemos por producto medida en porcentaje del grupo de alimento nosotros somos grandes carnívoros un 7,2% las carnes aportan a nuestra contribución energética hoy día no hay diferencia en el consumo de carne del quintil de menor ingreso al quintil de mayor ingreso algo que antes era una gran diferencia entre los sectores de menores ingresos con los sectores de mayor ingreso era el acceso al consumo de carne hoy día el mínimo de carne en carne roja se consume prácticamente lo mismo hay diferencia en el tipo de carne sin lugar a duda eso sí pero si nosotros miramos como alimento hoy día no tenemos grandes diferencias ¿no? entonces tenemos un gran porcentaje ustedes miren los peces arriba un 0,1% siendo zona y país costero ¿no? entonces nuestra calidad de la dieta la composición nuestra de la dieta ha ido definitivamente empeorando teniendo más plata para comprar más para elegir escogemos mal y este es el grupo 2 ¿no? ustedes ven el azúcar y como la contribución de los aceites de todo tipo también es alto pero eso ha disminuido porque cocinamos menos se cocina menos en las casas antes era tradicional en todas las casas de nuestro país rico o pobre a las 12 del día tener una olla funcionando en la cocina eso era así hoy día no lo es por distintas razones pero ya no está la cultura de tener una alimentación diaria preparada o vamos por lo más rápido porque además nos han incentivado una una idea de que cocinar es perder el tiempo o sea ¿cómo vamos a ocupar nuestro tiempo libre en cocinar? entonces la gente no cocina mejor ir a ver televisión que estar en la cocina preparando comida si eso no me corresponde esos conceptos están hoy día e incluso si ustedes miran muchas veces no es cierto y que es algo que hay que mejorar las viviendas por un tiempo le empezaron a restar importancia a la cocina casi hasta hacerla desaparecer entonces hay aspectos socioculturales que tenemos también que mirar en relación a la alimentación porque nos estamos alimentando mal en relación a las carnes es que estamos por sobre el máximo permitido que indica la organización intencional para la prevención del cáncer estamos consumiendo muchas carnes rojas y además estamos cambiando sustituyendo porque nosotros sustituimos pero sustituimos mal la carne roja por embutido que son peores entonces creo que tenemos que ir mirando hacia como nos concientizamos nosotros y nos autorresponsabilizamos en la elección de los alimentos y aquí la contribución media de los grupos siempre por lo tanto los grupos ultraprocesados son los que nos aportan más densidad energética en nuestra dieta diariamente por quintil de ingreso es decir todos igual aquí están los 5 quintiles de ingreso del 1 al 5 y no tenemos grandes diferencias lo mismo entonces entre el año 87 y el 2007 aumenta el gasto de alimentos en la mayoría de los hogares y en la mayoría de los productos menos en huevos los huevos los estamos consumiendo a través de los productos de pastelería ahí estamos comiendo huevos pero comer huevo frito con un arroz o con un charquical hoy día casi no lo hacemos y legumbres aceite y grasa va en relación al tema de la cocina porque las grasas las estamos consumiendo a través de distintos productos procesados y hay un gran aumento del gasto en bebidas jugos procesados bebidas alcohólicas comidas preparadas y fuera del hogar para todos los grupos quintiles fíjense ustedes que hoy día se consume y se gasta lo mismo en bebidas gaseosas que en leche evidencia estoy publicando un artículo en eso en este momento y la verdad cuando uno hace la evolución del gasto y lo lleva a producto nos damos cuenta de que hoy día la bebida gaseosa compite con los lácteos y los hogares gastan lo mismo o sea la bebida gaseosa ha ido desplazando el consumo de lácteos y en precios son similares cinco minutos entonces aquí lo mismo que está indicado anteriormente es solamente decir que nosotros tenemos si ustedes se fijan en la tercera de abajo hacia arriba como ha aumentado nuestra proporción del gasto en comida fuera del hogar y las comidas fuera del hogar generalmente tienen todos aquellos elementos que no son los más saludables altos en grasa de alta densidad energética con mucho azúcar agregado hoy día nadie le pregunta si uno quiere una bebida en el almuerzo se la colocan al lado y uno se la ha consumido y la ha incorporado como parte del patrón alimentario le ponen la mayonesa la mantequilla el pan y por lo tanto vamos configurando una alimentación que es poco saludable bueno aquí según un grupo de alimentos lo mismo aquí está el porcentaje del gasto que nosotros hacemos en alimentos procesados y naturales como ustedes pueden ver nosotros hemos ido aumentando el año entre 1987 al 2007 cambiando nuestra alimentación hacia una composición que es mayoritariamente en alimentos procesados y los productos de algunos el gasto en algunos productos como ha ido variando también ustedes pueden ver no es cierto que agregados dulces chocolate bebidas galletas saladas galletas de agua y los helados son los que más han aumentado también nuestro consumo entonces podemos decir que nosotros tenemos una importancia le damos una gran importancia a pan, cereales pastas y papas carnes, bebidas y jugos hortalizas y lácteos los que en total determinan el 70% del gasto en alimento y para el quinto un 30,7% de su gasto va a las comidas preparadas y fuera del hogar un 13,8% del grupo de pan, cereales pastas y papas un 13,2% en carne y representan todos estos productos casi el 60% del gasto en alimento entonces nos permite decir que en realidad nuestra dieta ha ido hacia una alimentación altamente energética de hecho eso se ve ¿no es cierto? tenemos casi un 70% de la población adulta con problemas de peso entre sobrepeso y obesidad sumado al gran sedentarismo que tenemos casi el 90% de nuestra población es sedentaria aunque bajaron un poquitito los índices en los niños el 50% entre sobrepeso y obesidad por lo tanto este tipo de alimentación es manifiesta es manifiesta y estos cambios están impactando nuestro perfil alimentario nutricional y la epidemiología la enfermedad el cáncer entre ellos ¿no? todos conocemos y sabemos de personas que están con cáncer y si nosotros tuviéramos una prevención de la dieta hay un factor de reducción o se pudiera prevenir tiene un impacto de un 40% por lo tanto creo que en la alimentación tenemos que mejorar volviendo a lo que era la dieta tradicional nuestra educando a los jóvenes y de hecho nosotros haciendo autodemostraciones en nuestros hogares y en las compras que hacemos porque ustedes saben que todo lo que uno compra se lo come no va a comprar cosas que después las echa a la basura o sea todo lo que uno compra se lo come se compró tres bebidas para la semana se las toma todas y eso hoy día no es cierto está impactando el bolsillo y está impactando el perfil epidemiológico y tiene una alta carga en salud y varios impactos más que nosotros hoy día estamos empezando a ver el impacto de esta alimentación bueno ha ido aumentando el consumo de alcohol y gastamos bastante en alcohol que pudiéramos no es cierto decir hay productos que nosotros pudiéramos sustituir o cambiar al interior de nuestro patrón de gasto hacia aquellos productos que la gente dice que son más caros como las frutas como las verduras y los pescados y como ya el tiempo se me pasó yo les quiero decir que es importante lo último que voy a decir que tenemos que reducir el consumo de azúcares agregados estamos sobrepasados y en parte importante por las bebidas gaseosas estamos dentro de los tres primeros países del mundo en consumo de bebidas gaseosas después de México me parece lideramos los rankings y por lo tanto tenemos que hacer una auto evaluación de nuestra alimentación entonces yo creo que estamos en un momento de hacer algunas cosas un compromiso social de verdad de verdad la industria para que mejoren la composición de los alimentos y entre ellos la información nutricional que se entrega en un consenso nos faltan las reuniones de consenso nosotros y el Estado también tiene que ser capaz de dar respuesta a lo que nos está sucediendo y nosotros como sociedad tenemos también que sernos responsables muchas gracias soy Hubert Lindes de Consumers International aló 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 ahora sí lo que quiero preguntar justamente la última línea la sociedad se hará responsable de autocuidado de su salud ustedes creen que lo pueden hacer por ejemplo una organización miembro de Consumers International Odigo acá en Chile hizo una investigación de yogur de varias marcas y al final concluyeron que ningún yogur merece el nombre de yogur porque básicamente es leche con espesor y endulzante entonces ¿cómo la sociedad puede autocuidarse? Gracias por las presentaciones mi pregunta es para Sonia Olivares respecto a los estudios que usted mostró donde parecía la información desagregada por nivel socioeconómico quería saber qué elementos considero para clasificar a los grupos en los distintos niveles socioeconómicos y cómo los estratificó en nivel socioeconómico medio alto y medio bajo Trabajo con adolescentes en tema de actividad física y cuando les pregunto si es que tomaron desayuno la mitad no tomó desayuno y esa mitad que sí tomó desayuno la mitad tomó té y el resto leche entera entonces las recomendaciones que yo les doy es tomen leche pero como que ahí quedo en una discrepancia bueno lo que tú has preguntado es una pregunta digamos de fondo yo creo que hay que mirar la reglamentación de los alimentos procesados yo creo que hay que avanzar eso no se ha avanzado creo que hoy día por la participación que tienen los alimentos procesados en la dieta requiere que se empiece a trabajar el tema es decir cuánto y que la población sepa cuánto de procesados debiera de consumir que no afectara su salud hay información que hay que estudiarla que hay que los académicos deben de aportar en ese aspecto y además mirar en esto de la responsabilidad social de las empresas que realmente sea responsabilidad social velando por el bienestar de la comunidad creo que a nosotros nos falta eso sin lugar a duda entonces tu pregunta es muy válida es decir cómo se hace si en los estudios que hay sobreproductos aparece estos límites y esta composición de los alimentos que no son para nada saludables y ahí está la organización es decir cómo nosotros como sociedad organizada podemos hacer valer los derechos porque nosotros tenemos que trabajar en eso es decir otro no lo va a hacer por nosotros y a veces tenemos una posición que más bien que otros lo hagan y cuando hay que hacerlo no estamos donde hay que ir entonces yo creo que hay que hacerse una autocrítica pero sin lugar a duda que se requiere dos aspectos responsabilidad social empresarial de verdad un estado que regule de verdad y una sociedad que participe activamente voy a contestar a la colega primero cómo seleccionamos el nivel socioeconómico nosotros tomamos colegios entonces para escoger el nivel medio alto escogemos colegios con idiomas en lo posible o sea ingleses y que estén en sectores de alto nivel socioeconómico el alto alto en general no te permite entrar o si te dice que puedes entrar te dice el niño no puede contestar ninguna encuesta por lo tanto no puedes así que entramos a los que nos permiten y el nivel medio bajo lo ubicamos en escuelas públicas que estén ubicadas en sectores de menores ingresos no extremadamente pobres tampoco porque también hemos tenido poca receptividad de los niños no pueden contestar a veces porque hay bastantes limitaciones así es que clasificamos por colegios en el fondo y respecto a tu pregunta sé que salió un artículo contra la leche que decía que producía cáncer de próstata me parece o de útero pero la universidad de Harvard lo que decía era que había que tomar 500 ml diario medio litro sin embargo en paralelo salió un estudio prospectivo muy importante un estudio de seguimiento de Oliveira y Mosafarian que siguieron a 5.270 personas mayores de 45 años durante 10 años y descubrieron ellos hicieron el estudio respecto a la cardiopatía coronaria y descubrieron que al cabo de 10 años las leches las grasas de la leche eran protectoras de la cardiopatía coronaria hicieron una comparación con las grasas de las carnes versus las grasas de la leche y se encontró que agregando incluso solamente un 2% más de grasas de leche que las de carne tú disminuías igual la cardiopatía coronaria para mí ese estudio es mucho más significativo que el otro que no era un estudio prospectivo y no tenía esa representación Oliveira y Mosafarian para que lo busquen por si te interesa y no tenía eso que no tenía eso ni no tenía eso todo